Cuautla Morelos será la sede donde se llevará a cabo el VI Congreso Nacional Ordinario del Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio Similares y Conexos de la República Mexicana, CTM, donde analizaremos los temas que nos permitirán mantener a la vanguardia a nuestros compañeros trabajadores agremiados al CITATIR. Este evento se realizará del día 2 al 5 de febrero de 1993 por una superación social. CITATIR, CTM